Es muy fácil hoy probar la vocación autoritaria del poder en el Perú, y esa ley es una prueba más. Todo lo que sea persecución a periodistas prueba la vocación autoritaria de un régimen. Cuando te examinan internacionalmente sobre la calidad de la democracia, una de las primeras variables que se mide es que hay libertad de expresión. Si los periodistas son amenazados judicialmente, físicamente, atacando sus casas, no hay libertad de expresión en tu país. Es que es el principal argumento para decir que el régimen es un régimen autoritario, y que el Congreso y Dina Boluarte actúan con un binomio que se necesita para sobrevivir. Las acciones de difamación contra Pablo Gás, contra Cristófero Acosta, son por su trabajo, por las historias que cuentan sobre políticos, y esas son las historias que quieren callar en el Congreso. Salvo que sea del enemigo político, ahí sí quieren que la cuentes. Pero esas son las historias que quieren callar en el Congreso. Ellos quieren seguir difamando. Y además, como tienen inmunidad, difaman lo más, no hay ningún problema.